Macroi, Macroi, Macroi No, la interpista A veces por el volante Está de otro lado ya ¡Parejo! ¡Al vuelvo! ¡Al vuelvo! ¡Sube al plano! ¡Sube al plano! ¡Parejo! ¡Vuelve ya! ¡Busca pases! ¡Busca pases hombre! ¡Uno va! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pasa! ¡Parejo! ¡Vale! Martín busca el pase ¡Cierra Juan! ¡Juas cierra! Dale, me equivoco En el primer... ¡Dale! ¡Fieza izquierda! ¡Fía Martín! ¡Fía Martín! ¡Fía Martín! ¡Dale Martín! ¡ 집에 vuelve! ¡Dale! ¡¡Ahí pronto! ¡¡Cuidado! ¡¡¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Sean! ¡Fuera! ¡Fuera de la cancha! Andrés Es loops ¡Bis Panchito! ¡Abajo los palos! ¡Abajo los palos! Martín, Martín, Martín Martín Martín, Martín Martín, para hoy Hola, miro Bien, palo 5-0 Mete, mete, mete Negro, 5-0 Inglés, Pancho Conversamos sobre el que va a buscar el espacio Vamos a buscar el pase Andrés Vamos a buscar el pase En el que va a buscar el contacto Llegaste justo, güey Dale, Inglés Dale, palito es tuya Ah, los dos son Inglés Sí, los dos son Inglés Desplaza, desplaza Flota, flota Flota, flota, flota Llega, Sattu Sube plano, sube plano Rápido, palo Abre Adelante, adelante, adelante Dale, dale, dale Desplaza Agustín allá, desplaza allá Bien, Andrés Dale, te fuiste, te fuiste Está ahí Dale, dale Recupera, recupera, recupera Dale, Martín Bien, bien, bien 10-0 Try de Andrés Velázquez Para el O.A Y tiene el otro equipo Se llama IRC Inglés Rugby Inglés ¿Me dio? Sí, me dio Dos fue, 12, 12, 12 Bueno, tenés que explotar Estoy de regata, va No, 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 no No, no, no No, no Dale, palito es tuya Dale, parejo, parejo ¡Mueve, mueve! ¡Quédate! Vamos a intentarlo ¿Me encontré aquí? ¿Juegan? ¿Algo no juegan todavía? Aquí viene mano de todos Dale, lánzalos bien, lánzalos bien Lánzate bien, André Lánzate fuerte Lánzate bien, te lo llevas ahí Te lo llevas, André, te lo llevas ahí ¡Oh! Ya, vale, vale, vale ¡El segundo! ¡Satu! ¡En el eje, en el eje! ¡Cámenos a todos, por favor! Dale, defendemos ¡El espejo, André! ¡El espejo, Andrés! ¡Por favor, va a hacer una instalación de acá! ¿Cuánto necesitas ahí? ¡No te vas, no te vas! ¡Eh, no te vas! ¡Arriba, arriba! ¡Tol! ¡Bien, Gonza! ¡Bien, Gonza! ¿Salió el grupo? Me pensé que se le iba, güey ¡Venga, Gonzalo! ¡Dale, Gonzalo, abre la cancha, dale! ¡Abre, abre, abre, abre! ¿A quién dejaste, Capi y Cerdo? ¡No, Juan! ¡Falce! ¡Soy Pancho! ¡Es fácil, guarda! ¡En las 15! ¡Párate en las 15! ¡El 8! ¡En las 15! ¡El 6 o al 7! ¡Va, sí! ¡Va, sí! ¿La primera debería ser el 5, ¿con el camino? ¡Por arriba, no! ¿En el domino? ¡En el domino, en el domino! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, Juan! ¡No, no, de nada! ¡Dale, hablando mal! ¡No, Juan! ¡Hurman! ¡Think! ¡Cómala! ¡Uno, Juan de Siebel! ¡Bien, jueguón! ¡Fajal! ¡Fajal, ahí! y a la fila que se vea en el campo. Bueno, vamos a responder, si me ha ido un descanso. ¿Tienes que tuve un golón? No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Dale, Gonza, dale! ¡Ábrete, Andrés! ¡Ábrete, Andrés! ¡Ahí está! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, parezco, 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 parezco! ¡Eh! ¡Amarilla! ¡Juega! ¡Ábrete, Gonzalo! ¡Abierto, Gonzalo! ¡Andrés! ¡Andrés Profundo! ¡Bien, Andrés! ¡Esta fuerte! ¡Dale! ¡Juega, Pancho! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Bien, Pancho! ¡Rosio Andrés! ¡17! ¡Vamos a que lice! ¡Traj para el O.A. André Velázquez! ¡Traj André Velázquez! ¡Dale! Bueno. ¡Ya recibe, ya, le da por eso! ¡Oye! Agua, agua, hay botellas con el agua ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es un punto importante. Flota, Andrés, flota, 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 flota. Flota, 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 flota. Bien. Lo tiene. Y baja, espera, con otro partido, man. Ya quiero ver. Vamos como Andorra, más. Es que te estoy ya. A la 1.40. A la 1.40. Chimilardo, man. Oh, shit, chico. No, no. Vamos a ser de gordos, no, eh. Vale, palo, mire el palo. Una conversión. Confirma, mero, por favor. ¿Esto es conversión? ¿No? ¿Esto es? ¡Oh! Casi pasa el tibán. Con dos conversiones. No. No hay que hacer. ¡Estira, palo! ¡Estira, palo! ¡Buena! Trae. Trae de Martín Pizarro para el O.A. Pizarro. Pizarro, Pizarro. Trae Martín Pizarro, el 5. ¿Cuáles son los de esta? No han llegado. ¿Tenemos sus cosas ahí? Ah, sí, conversión. Tienen un bol de bolsos que eran del... que nos tenía el Chalo, que no son de los dos. Dale, vaya. A mí te gira la mesa del Chalo Chalo. Dale, gale, gale. Oye, no venimos bebiendo. Dale, Tute. Dale, Agustín. En el segundo tiempo, tiene una conversión. No hay conversión. Va, va, va. Bien, no hay conversión. Trae, trae, conversión. Trae, trae, conversión. Trae. ¿Cuánto vamos? 27. Dos conversiones y cinco trae. La serial, 27.1. ¡Galala! 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 ¡Flota, sal tú! ¡Galala! 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 Convertido por el 13. Andrés Velázquez. ¿Qué pasó, Berti? Quería salir el vértice. Mara, buen suerte. Flotaceto. Sube, sube, sube. Flotaceto. 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 Andá, Pancho, derecha. Hernán. Sube. Flotaceto. La solución. ¿Sangre? ¿Sangre santu? ¿Sangre gordo? ¿Sangre gordo? Tuto profundo. Toda profundidad Tuto. Toda profundidad Tuto. ¡En plaza! ¡En plaza hombre! Profundo Tuto, profundo. ¡Jal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Martín! ¡Salio! ¡Salio! ¡Van! Vamos allá! Vamos allá!